¡Suscríbete al canal! El programa resumen de la 79ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Hace muy poquito rato terminó el segundo tramo de la séptima etapa en la ciudad de Mercedes. Una jornada con ciertas dificultades y también algunas modificaciones a lo que se había manejado, a lo que se había dispuesto en primera instancia por parte de la Federación Ciclista Uruguaya, comité organizador de esta Vuelta del Uruguay. En primera instancia, la crono se iba a alargar 7.45 de la mañana. Dado un cuadro severo, viral, de enterocolitis, la organización decidió postergar, aplazar lo que estaba previsto para las 7.45 al mediodía. Allí sobre las 11 de la mañana se evaluó toda la situación sanitaria que afecta a gran parte de la caravana de la Vuelta Ciclista y se dispuso a largar el tramo a tiempo al mediodía en el trayecto allí de la Ruta Nacional Nº 90 en lo que es la ciudad de Paysandú. Se disputó el tramo a tiempo y luego a la tarde la ruta de Paysandú a Mercedes. Lo más significativo se conoció sobre las 10.30 de la mañana de hoy, la baja del Maya Líder de la Vuelta del Uruguay brasileño, Cleber Ramos. El Fumbic, dado esta situación sanitaria que afectó particularmente a los ciclistas extranjeros, también a algunos uruguayos, pero puntualmente a los del Fumbic y el Sindicato Argentino de Televisión, a jueces y parte de la organización. Dado esta situación, como decíamos, sobre las 10.30, el equipo brasileño se retiraba de un hotel céntrico allí de la ciudad de Paysandú. Para compartir con ustedes, estuvo la Cámara de Canal 5 Televisión Nacional hablando con Ramos y también con Francisco Manso, el responsable del Fumbic, que esto decían ante nuestras preguntas. Sí, pero no gustaba de esta forma. Infelizmente, todos pasaron mal. Fue una noche difícil, con mucha diarrea, vómito y febre. Ahora es descansar, regresar al Brasil y recuperar de la mejor forma posible. Una situación que afectó a todo el equipo. Sí, sí, efectuó toda la equipo, toda la dirección también. Es triste abandonar así, pero primeramente la salud. No estamos en condiciones, estamos todos doloridos, cuerpo con febre, diarrea, en fin. De corazón partido, que dejamos la vuelta de Uruguay. ¿Qué crees que fue lo que sucedió? No sé, no sé, no sé qué se pasó. Só sé que... Ontem, después de la etapa, me sentía muy bien. Y cuando llegamos en el hotel, comecei a pasar mal. Y después vi el Flávio y así, en consecuencia. Lamentablemente, bueno, te venías encontrando bien en carrera, haciendo mal, ¿y ocurre esto? Sí, vine con buenas condiciones, siempre con buena sensación. Infelizmente, aconteceu, faz parte del esporte, ahora levanta la cabeza y sigue trabajando. Muchas gracias, muy amable por hablarnos en este momento. Muchas gracias a todo el pueblo uruguay, a la organización, siempre nos apoyando. y solo tengo que agradecer a todos y es triste dejarse la vuelta. Muy amable. Gracias. Bueno, sí, es una infelicidad lo que ha pasado ahí y es una cosa de la naturaleza que no se puede agarrar una virosis como casi todo el equipo estuvo. y tenemos que dejar la carrera donde veníamos a pelearla, veníamos primero. Y bueno, va a quedar para un próximo año. No tengas dudas de que volveremos, volveremos más fuerte y si Dios quiere, para poder terminar la vuelta, ¿no? Todo sucede. Durante la madrugada tuvieron que terminar en un centro asistencial acá en Paisandú. Sí, sí, sí. Empezó a las 3, 4 horas de la tarde con Cleber ahí, pasando mal, se sintiendo mal, vómitos, diarrea. Y después en la parte de la noche donde fueron todos los que pasaron mal, directo, vómitos y diarrea. Y hoy a la mañana, gracias a Pablo y toda la comisión ahí, nos atendieron rápidamente en el hospital. Y bueno, ya fuimos medicados y ahora, si Dios quiere, es tener que seguir para Brasil para seguir los procedimientos ahí y cuidarse, ¿eh? Es un cuadro viral. Sí, sí, sí. No tengas duda que es un cuadro viral porque mi señora está bien, el mecánico nuestro está bien y Magno Prado también está bien. Y todos comieron la misma comida, entonces descartar comida, descartar alimentación, porque sin duda es un cuadro viral. En lo deportivo, una situación difícil para ustedes. Estaban nada más y nada menos que manchas y además venían a ganar la carrera, como decían. Sí, sí, como todos los años veníamos, ¿eh? A ganar la carrera y una situación que nos duele así en el corazón de tener que dejar y salir de escena del pelotón de esa forma, ¿eh? No queríamos a cuatro días de un término de la vuelta, hoy con la contrarreloj, donde teníamos grandes expectativas de seguir con la camiseta y llegar a Montevideo, ¿eh? Lógico. Tras la palabra de los brasileños, como recién ustedes podían observar, recogimos también testimonios de la organización. El presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Pablo Quintana, confirmaba el seguimiento por parte del Ministerio de Salud Pública de toda esta situación viral. Los informes que viene haciendo la cartera de Estado para determinar qué fue lo que ocurrió, qué es lo que sucede por estas horas en la caravana de la vuelta del Uruguay. Esto decía Pablo Quintana, presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, para Canal 5, Televisión Nacional. Sí, bueno, una lástima todo lo que pasó en estas últimas horas, porque, bueno, no solo se había afectado el equipo del líder, sino también, bueno, el equipo argentino del sindicato de la televisión, Mani Zavala, el Paisandulil, el Club Ciclista Rodríguez, Sarandí de Colonia, me estoy olvidando de algún equipo, pero fueron varios los equipos, también el personal de... Los comisarios deportivos, la gente de la organización, choferes, hoy fue bastante caótica la mañana, cuando va la madrugada, porque todo esto arrancó a las 2 de la mañana, con los llamados telefónicos de la gente que estaba en esta situación, y bueno, unos al hospital, otros a la mutualista privada acá, pero a esta hora ya más o menos se han ido recuperando, recién estuvo la gente de epidemiología del ministerio por acá, buscando saber cuál es la causa de todo esto. Difícil. Y sí, porque yo he hablado con gente de otros lugares y me dicen que como que hay una virosis que tiene estos síntomas, ¿verdad?, de vómitos, de diarrea, en otros lugares del país, entonces no sabemos cómo se nos metió en la caravana, pero seguramente algo que se consumió en algún lugar. recordemos que en Tacuarembó el Cevita Rodríguez no fue al podio porque ese día estaba con vómitos y con diarrea, o sea, ahí tenemos un posible, no sé, no sé si arrancó por ahí, pero bueno, lo cierto es que hoy fue masivo prácticamente el 40% de la caravana o del pelotón tuvo que ir a consultar, ¿no? Seguimos rumbo a Mercedes. Y seguimos rumbo a Mercedes, el teléfono mío ha estado sonando toda la mañana con distintos planteos que hay que suspender la etapa, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero bueno, tenemos un 80% del pelotón que está en condiciones, lamentablemente la carrera tiene que continuar, lamentablemente lo digo por aquellos que están afectados, pero bueno, no hay otra forma de resolver esto sin tomar la decisión de que todo tiene que seguir de aquí a Montevideo, ¿no? La organización finalmente confirmaba el desarrollo de la jornada, se disputaba en el mediodía de hoy el tramo a tiempo allí en la ciudad de Paysandú, en la previa para ver cómo se venía manejando todo desde los aspectos deportivos, hablamos con el comisario general de la prueba César Machado que esto nos comentaba. Sí, lamentablemente a partir de de la una de la mañana o menos tanto compañeros nosotros como choferes de las motos, choferes del ejército, los choferes de algunas camionetas neutrales, todo así, se empezaron a sentir mal y debieron ser atendidos por unas emergencias privadas y hoy de mañana nomás antes de las cinco de la mañana a las seis más o menos hicimos una reunión donde empezamos a citar tanto al médico de la carrera como a los equipos que se trasladaron al hospital o a alguna sociedad médica para poder ver cuál era el estado de salud de los corredores y bueno tuvimos varios casos los extranjeros principalmente ya digo tanto el equipo brasileño el otro argentino después apareció Olimpia después apareció San Andí de Colonia apareció este bueno varios equipos más que ahora ya ni me acuerdo y bueno tuvimos que tomar una resolución de aplazar la contrarreloj para la hora 12 y después la salida de la ruta a la hora 15-20 que vamos a salir de este lugar también reglamentariamente ¿estuvo en duda la jornada de hoy o se lo toma como una situación de carrera esto? no esto es una situación normal no tan normal como debería ser pero es dentro de lo que está previsto porque podemos tener 10-15 corredores o alguno más que estuviera indispuesto pero tenemos un pelotón de más de 100 corredores que están en condiciones de competir ¿no? entonces es una lástima que esos equipos que se hayan retirado por decisión propia este bueno no estén dándole el brillo a la carrera pero digo el resto de los corredores están en situación de competir así que la vuelta sigue cerramos este primer bloque fue apenas un adelanto de todo lo que ocurrió en esta jornada de la vuelta del Uruguay gran premio Habitat 79 edición pausa y ya venimos para compartir parte de lo que sucedió en el tramo a tiempo crono individual 18 kilómetros 300 metros en Paysandú comenzaba a disputarse lo que era el tramo a tiempo una de las jornadas más esperadas de esta vuelta del Uruguay la compartimos a partir de este momento junto a ustedes aquí en Canal 5 Televisión Nacional bueno y definitivamente se larga la contrarreloj ya ha confirmado que el equipo Fumbic Braxilero se retira por mantener la integridad física llegó una comunicación desde el gerente general de San Pablo al director deportivo Manso de que retirara el equipo para salvaguardar su salud también con las disculpas del caso y el agradecimiento a la Federación Ciclista Uruguaya porque esto es una situación que es un accidente de carrera la intoxicación o el virus que se agarraron los corredores brasileños otro más y otros integrantes de la caravana y el tema de la enterocolitis la contrarreloj para nosotros se va a estar definiendo entre los que son los grandes candidatos desde el primer día que lo venimos diciendo está Agustín Alonso que es el campeón nacional está Moreira está Presa está Conegi para nosotros también se va a meter Samuel Morales que está ahí arriba el argentino Kilichi no va a desentonar porque no hay ningún rengo o sea que esperamos de que acá se ordene la carrera se va a quedar más amontonadita entre esos candidatos que nosotros venimos manejando el primer día por lo menos así la vemos nosotros que no la vemos no estamos la vemos por Canal 5 y la escuchamos por la radio y la analizamos aquí en nuestra casa en Trinidad adelante compañero se va la crono acá se terminan todas las especulaciones hay que dar pedal y el más fuerte va a ser el que va a ganar atento atento con los escapados ya lo viene persiguiendo el pelotón principal le recortaron 11 millones de dólares al auto y le quieren sacar más están dejando estudiantes afuera de la educación pública vamos a dar vuelta a la situación y a defenderla a Hutu afutu defendemos lo nuestro ¡Buenen! 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 Llegaba el turno de Giovanni Umpiérrez, el del barrio Artigas de 33, el Fernandino que corre para la institución olimareña, uno de los especialistas, o al menos, de quien ha hecho muy buenos tiempos en las últimas contrarreglos que se han corrido en el ciclismo nacional. Allí está, camiseta tradicional para el que representa la institución de 33, azul, blanca y roja, enterito negro, complemento para el Fernandino Umpiérrez, que allí están los últimos segundos, cuenta regresiva. Se va a ir el del barrio Artigas de 33, se va a ir Umpiérrez a recorrer los 18 kilómetros, los 300 metros, ahí está, va a partir Umpiérrez, top, partió Giovanni Umpiérrez, el del barrio Artigas. Llegaba el turno de otro de los que se esperaba un buen tiempo para este tramo a tiempo, Anderson Maldonado, el del barrio Artigas de 33, así con el enterito, con detalles, en blanco y rojo. Ahí está la cuenta regresiva para Luis Mareño, último sorbo de líquido para Anderson Maldonado, cuenta regresiva, atención que se va Maldonado, una de las piezas del barrio Artigas, está top, partió Anderson Maldonado. Ahí se preparaba el hombre de libertad, nada más y nada menos que el campeón nacional de ruta, Agustín Alonso. Vean ustedes los detalles para el competidor del náutico del Boca de Cufré, uno de los grandes candidatos para quedarse con el tramo a tiempo de esta vuelta del Uruguay. Allí con la malla que lo distingue de campeón nacional uruguayo de crono, también con la bicicleta, que tiene detalles tanto en la horquilla como en el cuadro, con la bandera de Uruguay. Ahí va, 20 segundos, cuenta regresiva para Agustín Alonso, se va el de libertad, se va el del náutico, se va una de las piezas importantes para el equipo que dirige el cototo Álvaro Tardaguila. Va a partir Alonso, va a partir uno que ya supo ganar la vuelta del Uruguay, cuenta regresiva para Alonso, ahí está, va a partir Alonso, el cototo partió Agustín Alonso con el aplauso del público partió el del náutico del Boca de Cufré. Por detrás de Agustín Alonso parte ahora el otro Agustín Moreira, el del Club Ciclista Cerro Largo. Camiseta tradicional azul y blanca para el salteño, último ganador de Rutas de América. Otro de los créditos para este tramo a tiempo, una de las fichas de la institución arachana, que buscará hacer un buen tiempo en este recorrido, 18 kilómetros, 300 metros, cuenta regresiva, toma aire, va a partir Moreira, atención, ahí está el de Cerro Largo, se ajusta todo, todo lo que tiene así para partir, cuenta regresiva, se va Moreira, se va al de Cerro Largo, todo, partió Agustín Moreira, partió el crédito del Club Ciclista Cerro Largo. Momento para Ignacio Maldonado, el del San Antonio de Florida, que allí acomoda los pedales, ya sobre la rampa, ajusta lo que es la computadora, para tomarse el tiempo Ignacio Maldonado, va el del San Antonio de Florida, camiseta verde, roja, con algunos detalles, el negro y blanco, el crédito de la institución floridense, se persina Maldonado, cuenta regresiva para Ignacio, ahí estaba a partir del San Antonio de Florida, top partió Ignacio Maldonado, en busca de su tiempo, asciende a la rampa, le queda un minuto al crédito local, este es el que tiene el paisandulil, para disputar esta clasificación general individual, de la vuelta del Uruguay, el flaco Juan Echeverría, camiseta blanca para el defensor, de la institución sanducera, allí está, Echeverría ya sobre la rampa, para partir, para buscar lo que es el tiempo, en esta crono individual, se prepara sobre la máquina, el público que no se quiere perder, absolutamente ningún detalle, se acerca para tomarle la última fotografía, en la previa, lo que es la partida de Echeverría, uno de los créditos, uno de los que buscará mantener al paisandulil, en una buena clasificación, de esta vuelta del Uruguay, septuagésima novena edición, mirada que va a lo lejos, para el flaco Echeverría, buscará descender la rampa, de forma muy rápida, y salir a recorrer, estos 18 kilómetros, 300 metros, últimos segundos, para la partida de Echeverría, 10 segundos le restan, ya va a ingresar en el conteo final, 5, 4, 3, 2, 1, top, partió Echeverría, partió el del paisandulil, llegaba el momento del piojo, de Matías Presa, el del club ciclista Cerro Largo, así estaba, bicicleta gris, algún detalle negro, camiseta azul y blanca, casco aerodinámico negro, ya está sobre la rampa, para partir, el de la institución Arachana, se acomoda sobre la máquina, le queda un minuto, allí el comisario le explica también, cómo es el ingreso, la forma, el trayecto, que tendrá que recorrer, en estos 18 kilómetros, 300 metros, de la ruta nacional, número 90, ahí está, Matías Piojo Presa, el de Cerro Largo, en la cámara de Canal 5, Televisión Nacional, toma aire allí, en el conteo final, últimos segundos, para que parta, el de Cerro Largo, 30 le restan, todavía en el conteo, para que descienda la rampa, y se vaya en busca, de lo que es este trayecto, que tratará, de hacerlo de buena forma, para mantenerse, entre los mejores clasificados, de la general individual, de este gran premio hábitat, excepto a 19ª edición, de la vuelta del Uruguay, 10 segundos, le quedan al de Cerro Largo, 10 segundos, le quedan al Piojo Presa, allí está en la cuenta final, se va a ir Presa, se va a ir el de Cerro Largo, y está top, partió el Piojo Presa, partió el de Cerro Largo, sube a la rampa, ya está, encima de ella, Rodericas Conegui, Audas de Flores, ubicado en una buena posición, donde la general, tratará de recorrer, los 18.300 de la crono, la primera parte, la séptima etapa, del gran premio hábitat, 69ª edición, de la vuelta ciclista del Uruguay, allí está, observado por, el comisario general, César Machado, que le está contabilizando, le van a faltar, en este momento, atención, vamos a llegar ya, atención, observación, 3, 2, 9, un minuto, un minuto, respira profundamente, sobre la mano izquierda, el anillo de Casado, allí está, Rodericas Conegui, realizando ejercicio, de inspiración, ahora sí, se toma, de la parte superior, del manubrio, 40 segundos, para la partida, se mojan las cervicales, con agua fría, ahí está, Valla Blanca y Verde, para la, para el Audos de Flores, una de las añejas, instituciones del ciclismo uruguayo, historia, del ciclismo uruguayo, con la familia Conegui, 10 segundos, vamos a iniciar el conteo, para la partida, de Rodericas Conegui, 3, 2, 1, top, ahí va, tomado de la parte alta, del manubrio, parado en los pedales, salió Rodericas Conegui, va rumbo a Esperanza, los 18 kilómetros, 300, va a jugárselo a toda, por quedar, muy cerca, la clasificación general, de quien hasta hoy, era líder, que era Cleber Ramos, seguían, seguían partiendo, los mejores ubicados, quienes ya lo hacían, dentro de los dos minutos, este es el caso, de Samuel Morales, el de Freile Muerto, el competidor del náutico, de Boca del Cufré, camiseta tradicional, también, para la institución, del departamento, Maragato, azul, roja, blanca, algún otro detalle, en otro color, pero lo tradicional, para Morales, que está allí, en ese momento, de reflexión, de pensamiento, de concentración, últimos 60 segundos, para el del náutico, partida, para Samuel Morales, allí va, el de Freile Muerto, en busca de recorrer, los 18 kilómetros, 300 metros, de esta ruta nacional, número 90, allí está Morales, recibiendo, lo que es también, el aliento, de los acompañantes, en la cuenta regresiva, ya se va a ir, a buscar una buena marca, para mantenerse, en los cinco primeros, de la general individual, como lo ha hecho, a lo largo de estas últimas etapas, el del náutico, de Boca del Cufré, 30 segundos, finales, para la partida, de Samuel Morales, que ya está pronto, sobre la rampa, para hacer este recorrido, del tramo a tiempo, de la vuelta, 7º, a 19ª edición, del gran premio Habitat, segundos o finales, para Morales, ya está allí, en esa concentración, que busca hacerla, para estar también, en los primeros lugares, haciendo una buena marca, ahí está, 5, 4, 3, 2, 1, top, partió Samuel Morales, partió el de Freire Muerto, sobre la rampa, para partir, el líder de la clasificación, general sub 23, el Tacuarembóense, del náutico, de Boca del Cufré, Mateo Máscarañas, nada más y nada menos, que con la bicicleta, que usaba su padre, gracias Tacuarembó, se va a ir, Mateo Máscarañas, ya en el conteo final, prácticamente, para lo que va a ser, la partida, para este competidor, de muy buena vuelta, ciclista del Uruguay, en esta 79ª edición, gran premio Habitat, ahí está el del náutico, en lo que es el final, ya para salir, a recorrer, estos 18 kilómetros, 300 metros, de la Ruta Nacional 90, al público, que no se quiere perder, absolutamente, ningún detalle, la partida, de cada uno, de los candidatos, estamos en el momento, de definición, de este tramo a tiempo, de la vuelta del Uruguay, así bebe el último, sorbo de su caramañola, para Mateo Máscarañas, 10 segundos finales, se va a ir, el de Tacuarembó, se va a ir, el defensor del náutico, se va a Máscarañas, así en la cuenta regresiva, y está top, partió Mateo Máscarañas, encima de la rampa, el neuquino, Alejandro Kilsin, al servicio del Club Ciclista Cerro Largo, le están quedando ya, los últimos segundos, para la partida, de los 18.400, que tiene, la crono, en este momento, ajusta el Garmin, y ya sea pronta, reiteramos, Alejandro Kilsin, se toma de la parte alta, del manubrio, la cabra la tiene pronta, manillar hacia arriba, los últimos, aquí, cuatro, tres, dos, uno, vía, sale Alejandro Kilsin, parado en los pedales, allá arrancó, el argentino, va a recorrer, la crono, vamos a ver, si puede quedarse, con la malla dorada, de la clasificación general, va Alejandro Kilsin, ahí, y, tenemos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué pasa. La gente que se nos agolpa en el centro de la calzada. Allá va a venir, reiteramos, Matías Presa de Cerro Largo. Mal tiempo. Va a llegar a los 24 minutos. Atención. Aquí está todo. Se va a venir Roderick Asconegui de Laudas de Flores. Con la camiseta de la Mazañeca, ya está. Las unidades que abren la marcha, la policía de Caminera, con el lugar de la sirena. Bandera cuadro que está arriba. Va a culminar. Atención, Roderick Asconegui. Aquí está el de Laudas de Flores. Atención. ¡Todo! Para el Roderick Asconegui. Me parece que clavó. 23-08. Se viene el último competidor en el camino. Alejandro Kilsi, el neuquino, que defiende a Cerro Largo. Va a culminar su esfuerzo. La bandera cuadro que está en alto. El ulular de la sirena les indica que está en los últimos 300 metros. Se viene ya Alejandro Kilsi. Aquí está para rematar el esfuerzo. Atención. Aquí está... ¡Todo! Para Alejandro Kilsi. El hombre de Cerro Largo culmina los 14 kilómetros 300 de la contrarreloj. Siempre. ¡Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia. En las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría. Siempre estamos. Para darte información de calidad. Y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar. Bien cerca. En todo lugar y a toda hora. Porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. Vamos con los cinco mejores tiempos del primer tramo de la contrarreloj individual de esta vuelta del Uruguay. Primero, Agustín Alonso del Náutico, de Boca del Cufré, 22 minutos 54 segundos. La segunda ubicación para Agustín Morair, al del Club Ciclista Cerro Largo, con una marca de 23 minutos 1 segundo. Tercero, Roderick Asconeri, del Audax, un tiempo de 23.10. Cuarto, el argentino Sebastián Trigini, que defiende al Náutico, con un guarismo de 23 minutos 27 segundos. Y el quinto tiempo fue para Ignacio Nacho Maldonado, del San Antonio de Florida, con un registro de 23 minutos 46 segundos. Se fue la media etapa, con la victoria de Agustín Alonso, el hombre de libertad, el que defiende al Náutico de San José, fue quien empleó el mejor tiempo para quedarse con la crono individual de esta vuelta del Uruguay. De manera parcial, o al menos en la ruta, era líder en el camino Roderick Asconeri, el del Audax de Flores, quien también empleó una buena marca para los 18 kilómetros 300 metros de este tramo a tiempo en la ciudad de Paisandú. Breve pausa, y ya vamos con el segundo tramo de esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Se largó tal cual estaba previsto, sobre las 15.30, la caravana comenzó a circular ya en plena ruta, desde Paisandú hasta Mercedes, con un grupo ya más reducido de ciclistas, dado la baja del FUNBIC, del Sindicato Argentino de Televisión, de parte del Manizabala, también de la República Argentina, y algún otro competidor de nuestro país. Etapa que ya desde el vamos, dado cómo había quedado la clasificación general parcial luego de la crono, preveía o al menos anticipaba que iba a ser muy pero muy dura y con varios ataques a lo largo del trayecto. Vamos a este segundo tramo de la Vuelta del Uruguay. Bueno amigos, después de una larga mañana de incertidumbre donde se dilucidaba por el estado de salud de barrios corredores que habían sufrido enterocolitis a causa, no se sabe si de una ingesta o de un virus, y que terminó por aplazar la etapa contrarreloj, y que el equipo FUNBIC junto al argentino de la televisión se retiraran por precaución y por cuidar a sus atletas, se largó este tramo contrarreloj en Paisandú que era esperado por toda la caravana. No hubo sorpresas para nosotros, en tanto Agustín Alonso, el campeón nacional, se impuso. Fue segundo el otro, el vicecampeón Agustín Moreira de Cerro Largo, y tercero Roderick Asconegui. Dentro de un tiempo de 16 segundos, 22.54, hizo Alonso, 23.10, Asconegui, estuvieron los tres grandes candidatos. Para nosotros la carrera cambia porque al no estar FUNBIC, que era el equipo que hacía como de fiel de la balanza entre la guerra de los uruguayos, que para nosotros siguen siendo los candidatos de siempre, el FUNBIC ponía ahí ese fiel de la balanza y hacía un poco más pareja la lucha. Queda Puntero en el camino porque esta etapa termina hoy en Mercedes, en la Coqueta de Luzme, en la Rambla. Puntero a Asconegui de Lauda. A un segundo nada más va a quedar Quilchi, el hombre de Cerro Largo. Tercero el argentino, tercero perdón Alonso, del Náutico de Cufre, a 16. Cuarto Moreira, a 23. Y quinto el Piojo, a 53 segundos. O sea, Roderick Asconegui tiene a toda la batería apuntándole ahí en su espalda. Es, dentro de los tres equipos candidatos, como Cerro Largo, Náutico, El Auda, el que tiene menos extensión en cuanto a gente para trabajar. Si bien lo tiene a Defino, a Richard, que son experimentados, es el que menos poderío tiene para ponerse la carrera al hombre. Vamos a ver qué depara la etapa de la tarde. Si lo van a atacar desde el Vamo, como puede ser una receta desde el Vamo, sin dejar enfriar, atacar ahí al líder para arrebatarle la camiseta. O si todos prefieren bajar las revoluciones, descansar un poco las piernas, porque contamos que a partir de ahora hay cinco tramos en pelotón, incluido este de hoy de 120 a Mercedes. Y después queda mucha carrera. Mañana una etapa muy larga de Mercedes a Carmelo. Veremos qué pasa. Roderick Asconegui, el poronguero como el primer día, el de Laudas, con la malla oro en el camino. Ya estaba en marcha. Ahora sí, como bien observábamos, la salida de este segundo tramo. Freddy, la vuelta que se iba de manera oficial en esta jornada rumbo a la ciudad de Mercedes. Sí, señor. Por ruta 3, a buscar la 24 y doblar a la derecha con un pavimento que está en buenas condiciones. Vamos a ver qué pasa. Ha subido muchísimo la temperatura. Quizás eso pueda ser la contra que tengan muchos de los competidores en esta jornada. Ahora reiteramos, rumbo a Mercedes, ya está en marcha. La segunda parte de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Gran premio Habitat. Únicamente dos embalajes especiales. Uno de ellos iba a ser bonificado. Iba a ser el primero. Y teniendo en cuenta cómo había quedado la provisoria de la general individual, se iban a jugar segundos más que importantes. La estrategia de los equipos comenzaba a plantearse en la ruta. Allí los movía Ancheri. Trataba de aparecer también Lionel Rodríguez. Y casi que en un mano a mano, al menos pensando en el bonificado, Náutico Cerro Largo. El Audax llevaba al líder. Corría por ahí un poco más tranquilo con Roderick Asconegui y su equipo. Vean la posición de las manos de muchos de los competidores tomados de abajo. Han comenzado los ataques. Quizás haya ciclistas que estén buscando tener una muy buena posición en la general. Pero por ahora, la gente que va saliendo no incide en las posiciones finales de la etapa. Tampoco sacaban mucho. Era muy difícil que se fueran hacia adelante. Acá está Pérez, Nahuel Hernández Causán. Aparece también por allí una camiseta del Ateneo, Cristian Gutiérrez. También está la presencia de Freddy Fedulo. Más atrás aparece el competidor Nahuel Hernández Causán, como decíamos. Una cazaquilla del Dolores. Y el público que salía, saludaba y despedía desde Paysandú a la caravana de la Vuelta Ciclista. Ya con ese intento que era absorbido cuando se venía otra fuga que buscaba plasmarse. Sí, han movido las piezas como en el ajedrez. Fueron de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y ahí alguno aprovechó para intentar irse de este pelotón principal que va transitando y subiendo una pequeña cuesta. A 27 kilómetros 300 metros del punto de partida, segunda parte de la séptima etapa, embalaje del premio CIMA bonificado. Se vienen para definir los 3, 2 y 1 segundo que se otorgan aquí en este pasaje. Ahí está la camiseta del San Antonio con Diego Jamen. Top. Primero Diego Jamen. La segunda posición para el Piojo Presa y la tercera para Samuel Morales. En ese orden ganó Diego Jamen del San Antonio de Florida. Segundo Matías Presa y tercero Samuel Morales. Atención, allí pasó también Trillín y Gaday. Estaba una camiseta del barrio Artigas, Anderson Maldonado. Por allí otras unidades y el resto del grupo. Siempre. Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia. En las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría. Siempre estamos. Para darte información de calidad y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar. Bien cerca. En todo lugar y a toda hora. Porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. Atención. Dos unidades que salieron del grupo. Se vinieron a la ofensiva a buscar sacar diferencias. Cerro Largo, que ya lo había buscado anteriormente. Y aquí vuelve a ser protagonista con el Piojo Presa. De camiseta rosa. La grifa número dos. El del club ciclista Cerro Largo es el Piojo Presa. El otro, el de Blanco, es el del Dolores Ciclés. El que se abrió, que va a quedar en el segundo lugar. El que recién tiraba. El que ahora se para en los pedales. Es el argentino Lucas Gaday, Freddy. Allí van por la derecha del hormigonado Ruta 24. Trabaja Matías Presa en la punta del binomio a la rueda Lucas Gaday. Han sacado una buena ventaja. Nos vamos acercando al mojón 61. 6-1. 20 kilómetros para el embalaje del premio Sprinter todavía. Mira para atrás Matías Presa. Mira para atrás Lucas Gaday. Y da la impresión de que comienzan a entregarse en este momento. En este momento Agustín Alonso. Líder de la subetapa número 7. Rumbo a la ciudad de Mercedes. Ya dejó atrás tres bocas. Va por Ruta 24. A buscar Ruta 2. Girar a la izquierda y meterse rumbo. A bajarse al sur. Tomado de la parte baja del manubrio. Redondea el paso. Tiene 57 segundos. De ventaja sobre el pelotón principal. Ha mirado permanentemente entre sus piernas. Para saber si viene alguien hacia atrás. De allá atrás a buscarlo. Reiteramos. El chico de libertad que corre para el náutico Boca de Cufré. Líder de esta subetapa rumbo a la ciudad de Mercedes. Aquí está. Recostado ahora sobre la izquierda. Tomado de abajo. Con un plato 55. Y un piñón de los de abajo. Creo que un 11 o un 13. Cuando cruza para el mojón 52. Va firme. Decidido. No lo han venido a buscar. Y se está jugando la posibilidad del ascenso. En la clasificación general. Está a 1 minuto 31. Con los 6 segundos de bonificación. Estaría quedando a 1.25. Pero vamos a ver qué pasa. Atrás seguramente se van a ordenar para venir a buscarlo. Porque saben que está jugando una carta muy peligrosa. Tiene un as en la manga. Y eso es la posibilidad de que en este momento. Agustín Alonso comience a pelear la general. Cuando faltan 51.100 para la ciudad de Mercedes. Y van 74.100 de carrera. Se va a disputar el embalaje premio Sprinter 300 años de Montevideo. Aquí sobre la ruta nacional número 24. Allá hay un pequeño grupo que se recorta la distancia de la bandera. Cuadros está arriba. Vamos a ver quiénes son los hombres que definen este embalaje especial. En la segunda parte de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vamos con 31. Ya para las autoridades que le marcan el embalaje a los pedalistas que vienen abriendo el camino. A ver si embalan o pasan en el orden. Que se viene girando en esta fuga. Atención porque hay unidades de importancia. Acá adelante aparece el piojo presa. Así para ganar el de Cerro Largo. Y está top presa. Presa, Gaday, Diego González, el Nacho Maldonado, Diego Jamen y Mateo Majarañas. Seis punteros en ese orden. Ganó el piojo presa. Segundo Gaday del Dolores Ciclés. Y la tercera para Diego González del Náutico de San José. Fue victoria para el del club ciclista Cerro Largo. Cuando atención, aquí pasa el grupo. ¿A cuánto Freddy? 17 segundos. Con el Audax de punta, Roderick Asconegui allí con el Mariano de fino. Está David, está también Gabriel Richar. Lleva el equipo trinitario, el grupo mayor. Aquí está el grupo que está abriendo la marcha en la subetapa rumbo a la ciudad de Mercedes. De atrás hacia adelante, Diego Fernando González, su compañero de equipo. En malla, Ana Aranjada. Mateo Majarañas delante de él. Matías Presa. Lucas Gaday. Y las dos casacas del San Antonio de Florida. Abre Diego Jamen. Y a la rueda el Nacho Maldonado. Pasan por la derecha. Trabaja el argentino Lucas Gaday y el Dolores. A la rueda Matías Presa. Tiran 40 metros cada uno. Detrás el Nacho Maldonado. En el cuarto peldaño va quedando Diego Jamen, el compañero del Nacho. Luego está Mateo Macarañas y Sierra. Diego Fernando González al Santucero. Subetapa rumbo a la ciudad de Mercedes. Entra a cobrar posibilidades. Lo que tiene que ver el cronómetro. Porque la lucha es sin cuartel con respecto a la clasificación general de la etapa de la crono que se corrió hoy. Ahí está Matías Presa. Limpiándose la mano con la parte de la palma de la mano. Ahora va buscando una fruta o algo para merendar en esta tarde calurosa. El viento está cruzado. Viene de la izquierda hacia la derecha. Aquí en ruta 24, cuando pisen la 2, prácticamente lo van a tener de frente. Reiteramos. Ahí está. En la punta, Lucas Gaday, Matías Presa, el Nacho Maldonado, Diego Jamen, Mateo Macarañas y Diego Fernando González. Los que sacaron 57 segundos. Últimos kilómetros. La escapada que había llegado a sacar dos minutos y fracción. Estos de punta con relación al grupo principal. Ya comenzaba a descender. Reaccionaban desde atrás, pero adelante seguía allí Matías Presa. Estaba Gaday. Estaba también la presencia de Ignacio Maldonado, Diego Jamen. El náutico que atacaba con Diego González y con el líder de la General Sub-23, el Tacuarenboense, Mateo Macarañas. Intentan irse Diego González. Arrastra en la rueda a su compañero de equipo, Mateo Macarañas, el mejor Sub-23 de la vuelta. Mientras que atrás, el Piojo Presa lleva, por ejemplo, al Nacho Maldonado. Más atrás está quedando Jamen y luego viene, cerrando este cuarteto, Lucas Gaday. Miraba hacia atrás presa el Nacho Maldonado que le decía que no con la cabeza, como diciendo, dale. Sos vos el que estás bien ubicado, andá a buscar la fuga. Allí se ordenaban, aparecían otras cazaquillas. Por ahí colaboraba Diego Jamen. Aparecía también el argentino Gaday. Ahí iban a terminar con el intento de los dos pedalistas del náutico. Este binomio que lo conformaban Mateo Macarañas y también el competidor Diego González. Algunos metros, ellos no se entregaban adelante. Los cuatro de atrás que buscaban contactar y finalmente lo lograban cuando se venía el peaje ya en la ruta número dos. Sí, señor. Ahí lo están tomando ya rumbo a Mercedes en los últimos 20 kilómetros de la etapa. Ahora, Matías Presa que viva sobre su hombro derecho, también lo hace el Nacho Maldonado para saber si viene ya atrás el pelotón. Ahora cerraron la escalera. Viene una curva y van a descender en esta curva pronunciada pasando por el cartel indicador del bañario Los Arrayanes. Ahí sobre el río Negro, cuando se acerca Mercedes y se viene el final de la etapa. Cada vez era menor la diferencia. El grupo se venía de atrás. Claro, el piojo presa estaba el Nacho Maldonado. Por allí estos dos nombres movían lo que era la clasificación en ruta. La general individual de esta 79ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Gran premio Habitav. Se disputaba el final prácticamente de este segundo tramo de la séptima etapa. El grupo de punta se metía al Mercedes. Sí, señor Puente. Sobre el río Negro, general Líber Sereñi. Allí están los USAI, hombres que están abriendo la marcha. Queda en la cola en este momento Mateo Mascarañas. Más adelante va el Nacho Maldonado también. Fernando, Diego Fernando González, compañero de Mascarañas. Hay dos del Náutico. Dos del San Antonio de Florida. Uno de Cerro Largo y hay uno del Dolores. El único argentino, Lucas Gaday. Los vehículos de la organización que ya se iban hacia adelante. Esto indicaba que se venían los de atrás, pero que también ya se venía el final. La caída de Vendera en la Rambla Mercedaria. Público que salía a la vera del camino. Allí el comisario Hugo Larrea observaba desde atrás para ver cómo se organizaba el final de esta etapa. ¿Los agarran o no? ¿Les da estos seis punteros para meterse en la Rambla? Lo conocemos a partir de este momento en Televisión Nacional, Calán 5. Puente sobre el Río Negro. Allí comandados por el Nacho Maldonado. Pasa sobre su costado Matías Presa. Comenzamos a ver allá en el fondo a más de 400 metros. Viene el pelotón principal. Me parece que no los agarran más. Ahí están observando el Río Negro y el sol que va cayendo en el horizonte. La mano derecha de Diego Fernando González. Y se mandó a Mascaraña para que se ponga en la rueda los seis hombres cerrados sobre la derecha. Al final del puente vendrá el descenso. Y nos iremos a la Rambla que seguramente se va a teñir con los colores del aplauso. Las manos calientes para recibir a la Vuelta Ciclista del Uruguay. Allí están lanzados a fondo Comanda Jamen a la rueda. Está Matías Presa. Más atrás el Nacho Maldonado están los dos del Náutico. Y al fondo se fue en este momento Jamen. Ahí está el descenso. Ahí se van a meter rumbo a la Rambla de Mercedes. Matías Presa y el Nacho Maldonado llevan la escapada. Eran los que más querían irse para mantener esta diferencia con relación al grupo donde estaba el líder parcial Roderick Ascoregui. Últimas curvas se viene el final Freddy. Sí, señor. Todavía están ahí. Ahora sí. Ahora encaran rumbo a la Rambla de Mercedes. Van a dejar esta sobre la izquierda y se van cruzando hacia el otro sector. Se van cerrando sobre el costado. ¿Quién lo arranca? ¿Quién va a meterle el cascabel al gato? Para tratar de sacar de la rueda a un rival. El rival seguramente ahí está. Mirá cómo se apronta Mateo Mascarañas prendido en la rueda de su compañero. De Diego Fernando González comanda Matías Presa. Mira sobre su hombre izquierdo. Ahora sí la Rambla de Mercedes lo espera. El sol que va de frente. Allí está a la derecha el Río Negro. Y la gente que aplaude. La llegada de la vuelta a Rodrigo. Media bonificación en disputa. Queda para atrás Mascarañas a la rueda Diego Jamen. Presa que sigue sinchando la escapada con Ignacio Maldonado. La tercera para Gaday. La cuarta para González. La quinta para Mascarañas. Sierra Jamen. Están los seis de punta en la Rambla. Se termina este segundo tramo de la séptima etapa con el piojo presa de punta. Va a tratar de sorprender seguramente Mateo Mascarañas. Allí lo hace el competidor del Náutico que se impone. Que viene dominando para ganar. Allí está Mateo Mascarañas. Va a ganar. Va a ganar. Sí, top. Mateo Mascarañas. Segundo, Lucas Gaday. Tercero, Diego Jamen. Cuarto, Diego González. Y quinto, Ignacio Maldonado. Aquí ya pasa el grupo. Ganó Mateo Mascarañas el competidor del Náutico de Boca del Cufré. Este segundo tramo de la séptima etapa. Atento, atento que están haciendo bolsa la enseñanza técnica de la UTU. Parece que quieren que los privados se queden con los cursos. Pero ahí viene, pedaleando firme, el pelotón principal. Desde AFUTU no lo vamos a permitir. Defendemos lo nuestro. Defendemos la UTU. Sí, la verdad que agarra el corazón. Con los compañeros supimos defender la malla. La verdad que hicimos gran carrera. Así que nada, a continuar con esta mentalidad de ganador. Aunque no siempre se gane. Pero bueno, lo importante es correr para ganar, para obtener un premio propio, hacer historia. Así que nada, regue feliz conforme con lo que estoy viviendo. Al lado de mis compañeros que la verdad que dejaron todo en la ruta. Estar cerca de mi familia que están siempre apoyando, alentando. Y bueno, vivir esto con todos ellos es algo hermoso. Tal cual se preveía. Pasó la crono. La general cambió, pero quedó muy ajustada todavía para lo que queda. Sí, la verdad que el ciclismo hoy en día está muy parejo. Es difícil hacer grandes diferencias. Siempre se plantea una carrera difícil para nuestro lado. Pero bueno, siempre con optimismo. Y lo que nos caracteriza como ciclistas vamos a lograr grandes cosas. Y bueno, a seguir en lucha. ¿Cómo ves los ataques de Cerro Largo? Imaginá lo que planteó hoy Cerro Largo en la etapa. Sí, Cerro Largo la verdad que es un equipo que corre con mucha suerte. Siempre los demás equipos le colaboran mucho. Así que bueno, es difícil. Pero bueno, como siempre digo, a lo largo de temporadas, tras temporada, siempre no gana el mismo. Así que bueno, los demás sabrán lo que hacen. Cerro Largo plantea una carrera tremenda siempre. Pero bueno, ojalá que algún día los otros equipos se despierten y defiendan su camiseta como nosotros lo hacemos. Se hablaba mucho de la Crono, pero poco se habla de la etapa de mañana que es muy difícil, más que nada, por el trazado y por los cambios de ruta. Sí, la verdad que mañana son muchos kilómetros, una ruta que no va a seguir siempre el mismo trayecto. Va a ir variando en cada curva, en cada cambio de ruta. Así que bueno, el viento va a ser clave mañana. Y bueno, veremos qué carrera planteamos, qué carrera plantean los demás. Que es difícil de leerla. Pero bueno, a seguir con la cabeza en alto y bueno, siempre con optimismo y bueno, disfrutando de esta gran fiesta que es la Vuelta. Un día bastante redondo para el equipo. Ganamos la Crono en la mañana y Mateo se quedó con la segunda parte en la tarde. Pero bueno, sumando los tiempos, quedé yo como ganador de la etapa. Así que la verdad que muy contento por él, que se lo merece. Viene siendo muy regular día a día y la verdad que esto le sirve para seguir tomando confianza y demostrar lo que es. Una carrera súper atractiva, queda a partir de mañana. Sí, la verdad que sí, la carrera está súper abierta, quedó demostrada ahora la ruta. No hay ningún equipo que pueda llevar la carrera adelante, entonces hay que jugar muy bien las cartas. Por suerte tenemos tres, cuatro piezas adelante, así que nada, seguiremos buscando, jugando nuestras piezas y tratando de ganar esta Vuelta. Hoy intentaste, por ahí faltaban varios kilómetros, pero hiciste que salieran a desgastar y a tomarte cuando había sacado casi un minuto. Sí, sí, como te digo, no hay ningún equipo que pueda llevar la carrera adelante, entonces por ahí te podés ir y llega algún corte reducido atrás, entonces se puede jugar la carrera ahí, entonces nada, hay que seguirla buscando, la vamos a seguir buscando y nada. El objetivo es que el equipo gane esta carrera, así que nada. Pensando en lo que es la etapa de mañana, la distancia, el cambio de ruta y demás, ¿también puede llegar a marcarse la general ahí? Sí, mañana es un día largo, hoy fue un día, si bien fue corto, fue muy duro, porque bueno, ya es tarde, mañana son 200 kilómetros en la mañana, entonces se reduce el tiempo de recuperación y bueno, hay cuerpos que le va a pasar factura mañana, así que nada, habrá que estar atento, tratar de descansar lo mejor posible y bueno, ver qué piernas quedan para mañana. Ganó Mateo Mascarañas la segunda parte de esta jornada de hoy de la Vuelta del Uruguay. El parcial de forma total lo ganó su compañero de equipo, también del náutico de Boca del Cufré, Agustín Alonso. La general con cambios, ahora sí, se confirma el ledirazgo de Roderick Asconegui a partir de la jornada de mañana. Tendrá que defender lo que va a ser esa malla oro en la próxima etapa, el trinitario que defienda el Audax de Flores. Llegamos de esta manera al cierre de este programa más que especial de la Vuelta Ciclista del Uruguay, resumen de la séptima jornada. La invitación para ustedes, televidentes, mañana a que nos acompañen con la alargada de la octava etapa, con la llegada y, por supuesto, una invitación por anticipado, 21 horas, con el resumen de todo lo que va a suceder en la próxima jornada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Punto final para esta emisión. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!